... Ministro de la India, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. Ministro de la India, a quien invito a la Asamblea General. Ministro de la India, a quien invito a la Asamblea General. Ministro de la Asia, a quien invito a la Asamblea General. Gracias. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. cuando una ciudad de un mundo más grande financiero incluyente que se aportan por 5 años en 37 millones de grado de ganaderos de ganaderos de ganaderos de ganaderos de ganaderos en el mundo de ganaderos de ganaderos Cuando uno de los ciudadanos se ubicone de la escuela de la vida, de la identificación program Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. 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 Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. 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 Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. 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 y 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 Pero en este país, en este país, el país es un país. E y nosotros estamos en el país de 450 gigawatts de renovación de energía de energía de energía de energía. para trabajar en la segunda hora hemos tenido el inter-nacional solar alianza esthábito para que se ha hecho con el global warming de un problema es que el Dejaste. en el mundo de los ciudadanos se juntan los ciudadanos para que se juntan los ciudadanos y y el amor de la vida y 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 ah 22 y y y r ... que el mundo, los ciudadanos, los derechos de la paz, la paz, la fuerza de la paz. Púrre vishvaka un matóna, un júte honna, me anivariya sabrata. Adyakshma hauday, hoy vishvaka se transforma. 21 años, la tecnología, la tecnología, la tecnología, la tecnología, la vida La Iglesia de la Iglesia de los Estados Unidos y el presidente de la Iglesia de la Iglesia de los Estados Unidos, Swami Vivekananji en America, Chicago en el Parlamento de la religión de la vida. Este es un saludo, este es un saludo, que es la paz y la paz y no la dissension de la vida. Este es un saludo, que es la paz y la paz. Muchas gracias. Gracias. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. La Asamblea escuchará un discurso del primer ministro de la República de Singapur. Gracias. Gracias. Gracias.